De la veintena de vehículos, tan solo dos serán de la provincia de Ciudad Real. El resto proceden de Granada, Jaén, Valencia, Alicante, Madrid, San Sebastián y Córdoba. Este año se rendirá homenaje póstumo a Rafael Soria, promotor de las concentraciones de vehículos históricos en España. Así, se ha dado a conocer por parte del vicepresidente y diputado de Deportes, David Triguero, que ha destacado que se trata de una actividad muy positiva que la Diputación de Ciudad Real viene apoyando desde sus comienzos en el año 1984. Desde la Diputación nos quedamos con lo positivo, con ver una 31 edición, ver que ya es todo un clásico este rally y que no solamente vamos a disfrutar de vehículos clásicos, sino que también vamos a recorrer nuestras comarcas y vamos a poner en valor los espacios naturales, culturales de todos estos pueblos. Ramón Ramírez de Berger, presidente de la Escudería Larcos, organizadora desde este acontecimiento, ha manifestado que la edición de este año vuelve a unar la belleza de estos coches matriculados antes del año 1950, rindiendo homenaje a la historia del automóvil con la promoción turística de las comarcas de Ciudad Real. Ramón Ramírez de Berger, presidente de la Escudería Larcos, organizadora desde este año 2015, Ramón Ramírez de Berger, presidente de la Escudería Larcos, organizadora desde este año 2014, оружيا desde este año 여러분. Ramón Ramírez, presidente de la Escudería Larcos, organizadora desde este año 2015,